...compartiendo la palabra de Dios, en el libro del profeta Ejipiel, capítulo 16, verso 4 en adelante. Gloria a Dios. En el libro del profeta Ejipiel, capítulo 16, verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Leemos así, en la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado conmigo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fagas. No hubo ojo que se compareciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te hice eso en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre, te dije vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice mortificar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi marco sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te ataví con adorno, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en el extremo. Y tú prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre de las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Amén? ¿Vamos a estar orando en esta noche? Amén. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo de Nazaret, el que es, el que eras, el que serás. Te agradecemos por tu palabra, y a ti te pedimos, y a ti te rogamos, que tu palabra esté llegando en cada uno de nosotros fruto, y que ese fruto, Señor, en nosotros esté permaneciendo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre, que es sobre todo nombre, amén y amén. ¿Podemos tomar las ciencias normales? El profeta Ezequiel estaba hablando a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, y estaba contando, y les estaba hablando cómo eran ellos a través de una parábola. Tiene una parábola de algo que, en esa época, y aún el día de hoy, a veces suele suceder, contaba el profeta la historia de una criatura, de una niña que había nacido, y que en el momento de nacer fue abandonada por su madre, amén. Y acá cuenta esta historia, la historia que contaba el profeta, dice que la criatura había sido abandonada incluso con el cordón umbilical, amén. Y no había sido lavada, no había sido, no le habían pasado sal, porque en esa época creían que pasando de sal sacaban cualquier infección, que había nacido, y había nacido de estar a la criatura en el campo, amén. Cosa que la podía comer cualquier fiera, cosa que cualquier animal la podía despedazar, y así que directamente la criatura abandonada, amén. Y era algo común que ocurría en esa época, quizás porque, por hambruna, quizás por ignorancia, quizás por vergüenza, porque quizás la madre y la mamá es soltera, y hasta no hace mucho, había esa costumbre que abandonaban en las puertas de los hospitales o de las iglesias, una criatura, ¿ven? Y la criatura era huérfana de padre y madre. Y esta criatura, en cuanto el profeta, era alguien que era huérfana de padre y madre. Tenía padre y madre, pero los padres se desentendieron de la que no les interesó, amén. Y acá el profeta dice que el Señor pasó cerca y le dijo, vio a esa criatura, amén. Y se compareció de esa criatura en el estado que estaba y le dijo, vive. Y le dijo dos veces, vive, amén. Se lo dijo el Señor enfáticamente, amén. Y limpió esa criatura, la lavó, la vistió, la vistió del hino precisamente, el hino que simboliza la santidad de Dios. Y dice que esa criatura después se hizo grande, se hizo hermosa y llegó a reinar, amén. Pero se hizo hermosa no porque era hermosa en sí misma, se hizo hermosa porque el Señor que le había dicho que viviera era hermoso, amén. Y hace unos días, un tiempo, yo estaba hablando con una persona ya adulta, que es casada, tiene familia, y que sin embargo no puede superar que el padre y la madre la habían abandonado, amén. Y a pesar de ser grande, no sacó de su mente lo que vivió de joven, de niña, amén, que no tuvo cumpleaños, que no tuvo un montón de cosas, que lo criaron otros, pero no el padre y la madre, amén. Pero acá el Señor nos dice que vivamos, amén. El Señor en este ejemplo nos está diciendo, no importa lo que nosotros hayamos pasado, amén. Quizás no todos tuvimos una infancia perfecta, amén. Una infancia con lo mejor, una infancia donde no pasamos necesidad. Pero lo que importa es que cuando el Señor se acerca a nuestra vida nos dice que vivamos, amén. Y no nos dice una sola vez que vivamos, nos dice acá dos veces que vivamos, amén. Porque Él es el que nos limpia, amén. Esa criatura estaba sucia, amén, estaba con sangre, estaba desnuda, amén. Y sin embargo, Dios a nosotros nos limpia, Dios a nosotros nos viste y nos dice que vivamos, amén. Es decir, para los demás no éramos hermosos, Él pone su hermosura en nosotros y nos hace hermosos, amén. Y dice que vamos a llegar a reinar, amén. Y un día nosotros, los hijos de Dios, vamos a llegar a reinar, amén. Porque vamos a reinar con Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén, amén. Amén, gloria a Dios. Quizás, todos los que estamos aquí, nos contamos todo lo que sentimos, o todo lo que nos pasa adentro, o todo lo que hemos vivido, amén. Se lo tenemos que contar al Señor. Él es el que sabe, amén. Y Él es el que nos puede entender, amén. Porque otra persona que no vivió lo que nosotros vivimos, no va a entender, amén. Pero el Señor sí nos va a entender. Y el Señor, porque entiende, nos dice que a partir del momento que nosotros nos conocemos a Él, que nos lo conocimos porque Él vino a nosotros para que nos conozcamos, Él nos dice que vivas, amén. Él que dice y me dice a mí, vive. Y vuelve a pasar y otra vez nos dice, vive, amén. Él quita todo de nuestra vida, amén. Él quita toda suciedad de nuestra vida, amén. Él quita todo lo que nos pueda hacer sentirnos sucios y nos dice que vivamos y nos da lo mejor, amén. Porque el Señor a su hijo le da lo mejor, amén. No importa lo que hayamos sido antes de conocerle, Él hace de nosotros lo mejor, amén. No tenemos, no somos engendrados, como dijo el apóstol, ni de hombre, ni de mujer. No somos hijos de Dios. Somos engendrados por Dios. Y somos, a partir del momento que nos conocemos, hijos de Dios. Tenemos esa autoridad, amén. Que ese poder es nuestra vida, amén. ¿Quién quiere que nosotros vivamos, amén? Él quiere que nosotros vivamos, amén. Hay un maravilloso que dice, no matarás. Eso quiere decir también, dejar vivir. Y a veces nosotros tenemos que vivir, amén. Nosotros tenemos que ponernos la meta de vivir, amén. No de quedarnos, porque esta lectura se podría haber quedado con su idea, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, a mí no me cuidaron. Pero no, cuando pasó el Señor por ahí, le dijo que viviera, la recogió, le dio lo mejor y llegó a reinar, amén. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a reinar, amén. Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros poseemos, que nosotros superemos todo, amén. Porque Él hace de nosotros nueva criatura, amén. Y nosotros en este día estamos recordando que el Rey de Reyes se hizo hombre, amén. Vino a esta tierra y anduvo entre los hombres y hasta todos le decían, vive, amén. Él al enfermo lo sanaba, al muerto lo resucitaba, amén. Y Él hoy nos dice a cada uno de nosotros, vive, amén, vive para mí, amén. Vive para mí, yo quiero que vivas a partir de que me conociste para mí, amén. Y nosotros hoy recordamos que el Señor de señores se hizo hombre, vino a esta tierra en una cruz, padeció por nuestros pecados, fue enterrado, pero al tercer día resucitó, amén. Y lo estamos esperando y estamos anunciando eso hasta que Él venga. Y estamos anunciando al que no conoce a Jesús Cristo que Él quiere que viva, amén. Que Él nos dice, vive. Que Él perdure los pecados. Que Él hace, prueba, prueba las cosas en nuestra vida, amén. Vamos a estar en esta noche poniéndonos, y vamos a estar recibiendo a los hijos Sánchez que nos va a estar preparándonos para la Santa Cena. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Amén. Agradecerle a ti al ser fíjero conquistado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a la palabra que nos trajo. Amén. Gloria a la palabra del Señor. Y vamos a pasar.